Finalmente empezamos con los presidentes argentinos, y quién mejor para empezar el tema que con el querido Julio Argentino Roca. En fin, hoy no tengo ganas de hacer una introducción muy larga, así que vayamos directo al tema, el cual será ver los atentados que se realizaron contra la vida de Roca. Pasemos con el primero. En las 3 de la tarde de 1886, el presidente Roca se dirigía a pie acompañado de algunos amigos de la Casa de Gobierno hacia el Congreso, cuando de repente un individuo con una piedra en la mano salta sobre él y lo golpea con todas sus fuerzas en la frente. Esto le causó una profunda herida. El golpe fue fuerte. El presidente se tambaleó y dio un paso atrás. En ese momento, el agresor le iba a dar otro golpe cuando una mano a cero le agarró del cuello. El doctor Carlos Pellegrini, quien nos redujo a la impotencia al agresor. Miras el senador David Aguelio le presionaba la mano que tenía la piedra. Tras esto, Roca se coloca un pañino en la herida, recoge su sombrero y continúa caminando en dirección al Congreso, donde una vez allí, sus heridas son curadas por un doctor. A esto, Roca le comentaría al doctor lo siguiente, y cito, Es la primera cachetada que he recibido en mi vida. Luego de esto, y con un informe desangrentado, dará su discurso ante la sorpresa de los presentes. Mientras tanto, el agresor es aprendido por la policía y se le identifica como Ignacio Mougues, que es un soldado correntino. Por cierto, y antes de pasar al siguiente atentado, unos datos que me parecían interesantes de compartir con ustedes. En el Museo Histórico de la Nación y Capital Federal, aún se conserva la piedra del atentado, así como la banda presidencial y el pañuelo de seda con el que fue vendado Roca. Ya pasaron haciendo atentados, vamos hacia 1891. Tomás, un chico de 15 años, sería el perpetrador de dicho intento de asesinar, y su motivo era el siguiente, y cito, Por ser el autor de la ruina del país, y el culpable de las dificultades de los obreos y la falta del trabajo. Ese 19 de febrero, sobre las 6 y media de la tarde, Roca y Gregorio Soler estaban por la calle 25 de mayo, cuando alguien con un revólver le dispararía a Roca. Pero el ruido de la calle, los cascos y otros más, no lo dejarían escuchar nada, hasta que en un momento Roca dice, y cito, Creo que me hirieron. El disparo había perforado el panel trasero del carruaje donde iban, pero el balazo se amortiguó entre un resorte del mullido de respaldo sobre el que se apoyaba. Y aquí era lo más interesante, porque Roca se baja del carruaje y corre hacia su atacante, el cual estaba siendo sostenido por un hombre, y le pregunta al chico, y cito, ¿Quién ordenó esto? Y si bien acá las fuentes no están muy concretas, y no se sabe del todo lo que ocurrió, se cree que es algo más o menos así. Roca bastonea brevemente al chico mientras Soler lo toma por el cuello. Con esto concretamos la historia del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y nos estaremos viendo en el próximo. Como siempre, la fuente estará en la descripción, y yo por mi parte me despido. Nos vemos.